Ayer en horas de la mañana, se ha llevado adelante en el país de Panamá la audiencia en la cual autoridades judiciales de dicho país concedieron la detención preventiva con fines de tradición del señor Guillermo Parada Vaca. En ese entendido, la Comisión de Fiscales, coordinando con la Fiscalía General del Estado y Cancillería, están ya ahora habilitados para poder continuar con el trámite de extradición. El señor Parada, con su defensa, se hace presente el día de ayer en la audiencia y él solicita hacer uso de la palabra. Los magistrados del Tribunal de Garantías de Panamá le conceden el uso de la palabra y él refiere de la existencia de hechos ilícitos, particularmente de 17 ítems fantasmas en la empresa Zaguapac y responsabiliza de estos hechos ilícitos a su hermano Antonio Parada. Nosotros, como Ministerio Público, hemos solicitado a este Tribunal de Garantías de Panamá y al Ministerio Público de Panamá para que nos puedan facilitar acta de esta audiencia donde se escucha, reitero, la declaración exprofesa del señor Guillermo Parada acusando de estos hechos ilícitos cometidos en Zaguapac, responsabilizando directamente a su hermano Antonio Parada. ¡Gracias! ¡Gracias!